Música Es un curso que va sobre menores infractores y es un curso clásico dentro de los cursos de verano. Hay que tener en cuenta que Purchena se ha especializado en centros de menores, hoy en día dispone de tres centros de menores, que han logrado bastante generación de empleo y empleo de calidad. Está muy centrado este año el tema de nuevas tecnologías, sobre todo el problema que se está generando con las nuevas tecnologías en cuanto a que hay personas y hay niños que a través de esta nueva tecnología hacen mal uso de las mismas. Pues este año tenemos sobre todo, como he acabado de comentar, el tema de nuevas tecnologías. Por otro lado, viene también el juez Emilio Calatayud, que es conocido sobre todo por las sentencias que ha aplicado a los niños, que muchas veces no hay que hacer una sanción, sino hay otras formas de hacerlo. También tenemos otra persona que es Ienevilla, conocida porque ya hace muchos años estuvo en la tienda de ETA y hoy en día una periodista que también trabaja mucho estos temas. En primer lugar, por el entorno de Pulchena, se hace dentro del ayuntamiento, es un sitio espectacular, tiene un salón de actos que la verdad es que es la envidia de toda la comarca y de la provincia. En segundo lugar, por la gente que va, los profesionales que van a impartir las conferencias y por la experiencia de otro año, pues prácticamente se cubrirán el número de plazas, que son 186, y al día de hoy hay 125 plazas ya cubiertas, o sea que se va a cumplir como todo el año. O sea, quien quiera matricularse, que se dé prisa, porque yo creo que de aquí al 1 de julio ya se habrá completado el aforo.